Ayer Tadeo, quien se encuentra dando la cobertura a los premios Palma de Oro otorgados por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Adelante. Así es, buenas noches, les informo que este día la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador reconocerá a la empresa, institución o ciudadano del país en esta 44 edición. Y para tener un dato, esta actividad que se realiza desde 1972, escuchemos qué dijo el presidente de la Cámara de Comercio sobre esta edición. Es el galardón al empresarial más relevante que da la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y me atrevería a decir del país, es un evento anual, es una sola presión anual y como bien dice, desde 1972 se está entregando. Por eso, esta noche habrá una sorpresa a quien la reciba y creemos que va a ser muy merecido y muy aceptado quienes lo reciben hoy. En otros temas, el presidente de esa institución también se refirió al crecimiento económico de algunos rubros en el país. Durante este año, el sector construcción y turismo son los que más han destacado. En realidad, el crecimiento por sector más relevante se lo lleva el sector construcción, seguido del sector de turismo. En Camarazal están representados todos los sectores y todo el país. Tenemos comités de cada sector y, por ejemplo, el sector de turismo, el comité de turismo nos menciona que sí hay una afluencia de turistas adicionales a las que veían en años anteriores. El presidente de la Cámara de Comercio fue enfático en también decir que la seguridad es uno de los factores que se ha sumado para el crecimiento de la economía en el país y que se esperan mejores proyecciones para el año 2024. Con esta información, regreso con ustedes al estudio principal.